Pachin Ávila, después de aquella experiencia en Alemania, va a volver a tener un combate y unos pocos días después, el 31, va a estar volviendo también a la escena después de un largo tiempo sin poder hacerlo, Franco Acosta, el león Acosta que va a estar peleando en la Federación Argentina de Boxeo, en la FAV y tenemos a Franco del otro lado de la línea. ¿Cómo andás Franco, todo bien? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos unos minutos. La verdad que me imagino que debes estar con una ansiedad porque ya se haga 31 mañana, ¿no? Es que sí. Hace casi 12 meses que ya no peleaba. Es impresionante las ganas que tengo de volar. Claro, bueno, ¿y por qué no se dio? ¿Qué fue lo que pasó en el medio que no se pudo dar hasta esta oportunidad que se te abre en el horizonte? Sí. Y entre lesión, recuperación, falta de fechas en algunos casos o cancelaciones, fue todo un año medio raro en mi vida, así que nada, lo único bueno es que volvemos y qué mejor que en Buenos Aires, ¿no? Y en la Federación. Claro, sí, bueno, es un buen escenario para volver y para empezar a tomar ruedo de nuevo. No sé cómo trabaja el cuerpo de un boxeador cuando pasa tanto tiempo sin tener la chance de pelear. Hay que reacondicionar, hay que hacer un trabajo un poco más específico en este casi mes que te queda por delante. ¿Cómo lo trabajás esto para mental y físicamente llegar óptimo al 31? Mentalmente siempre estuve metido, ponele, es más, físicamente la puesta a punto. Más que nada es esto, yo vengo entrenando ya igual hace, tengamos en consideración que nunca dejé de entrenar, eso sí, pero puesta a punto vengo hace ya casi un mes y medio. Pero todo mucho físico es más que nada lo que se pierde al no competir, al no tener fechas en las que competís más, básicamente. Claro, claro. Pero es más que nada eso, entrar de buen ritmo con los chicos que gracias a Dios me están dando en la mano varios chicos acá de Mar del Plata. Pero a la cabeza es la misma de siempre, gana de volver, gana de ganar y gana de presentarme ante la gente que gracias a ellos yo también estoy en el estadio hoy en día. Claro, bueno, siempre ha sido un boxeador seguido. La verdad que acá en Mar del Plata cuando aparecen los boxeadores como todos estos que estamos citando, como Fachin Ávila, como Luca Bastida, como tu caso, enseguida la gente se engancha en seguirlos, en acompañarlos, hoy que están las redes sociales a disposición y es todo mucho más directo mostrarles ese cariño y ese apoyo. Yo me imagino que eso es parte también de lo que se extraña de no poder subir al ring, ¿no? No solamente la competencia, no solamente seguir desafiándote a vos mismo, sino ese acompañamiento que la gente les da, ¿no? Sí, el cariño de la gente es fundamental. Ellos son los que te ponen, los que te hacen querer crecer un poco más cada día. Igual es algo muy raro porque el cariño de la gente me llega, ya lo decís vos, a través de las redes y hay muchos chicos que me mandan mensajes, me piden consejos, me piden charlas. La verdad que el cariño de la gente se siente, aunque no estés en actividad o pases mucho tiempo fuera del ring, se siente bastante, si sos humilde. Si sos humilde, el cariño de la gente se siente. Gracias a Dios. Bueno, y vos, para esta pelea le querés devolver algo a la gente, digamos, querés hacer un feedback con aquellos que estuvieron siempre, que te acompañaron en tu crecimiento del boxeo amateur al profesional y les vas a abrir las puertas también para que te puedan acompañar. Contanos cómo es la iniciativa que estás llevando adelante. Exactamente. Hace unos días, con todo esto de que estuve muchos días después sin pisar el ring y mucho tiempo sin darle nada a la gente, quiero volver con algo grande. La realidad es esa. Y junto con mi pareja estuvimos organizando más que nada y pudimos conseguir un micro de larga distancia en el cual voy a rifar 55 asientos aproximadamente, con casi la mitad con entrada incluida. O sea, lo que estamos pensando es una rifa que va a tener el valor de mil pesos en el que vas a poder ganar varios premios. O sea, no es solo el viaje y de vuelta a la federación y de vuelta a Mar del Plata, sino hay varios meses de gimnasio gratis en distintos gimnasios de Mar del Plata. Órdenes para hacerte un tatuaje. Hoy en día la gente se tatúa mucho. Yo soy uno de esos. Se nota. También conseguí arreglos con barberías para sortear cortes de pelo, máquinas de cortar pelo también. La realidad es que me he movido bastante para conseguir todo esto y es una forma de tratar de, de más que nada, acercarle la posibilidad porque hoy en día, vos y yo sabemos que viajar en colectivo de acá, por el de Mar del Plata, a Buenos Aires, y de vuelta son no menos de 100 mil pesos. Y yo estoy tratando de que alguien compre una rifa de mil pesos y se gane la experiencia porque es una experiencia única la que va a vivir con sorpresas arriba del micro. La verdad que estoy tratando de devolverle un poco a la gente lo que la gente hizo por mí hasta hoy en día. ¿Y cuántos? Porque si tenés 55 asientos más premios, ¿cuántos ganadores va a haber? ¿Va a haber un montón? ¿Va a haber, no sé, mil números? ¿Cómo es la cosa? Alrededor de, sí, 70 ganadores. Así que, yo creo, para mí es poco por todo lo que la gente me viene brindando. La realidad es esa. Pero también es un montón porque poder acercarle esta oportunidad a la gente para mí es un placer. Me llena de emoción poder comunicarlo y sos el primer medio por el que lo estoy anunciando. Lo voy a anunciar en mi Instagram a partir de las 9 de la noche hoy va a estar vigente la rifa. Así que, con esto quiero tratar de devolverle y acercar un poco a la gente que no puede, que por ahí tiene, no sé, 5 mil pesos ahí que le sobraron, 4 mil pesos que le sobraron. La oportunidad es soñar con vivir una experiencia única. Bien, ¿y cómo se te ocurrió esta idea? ¿De dónde salió la idea de decir, bueno, porque es medio loco, pensás, bueno, vamos a conseguir un micro. Y vamos a llevar a la gente a Buenos Aires a que nos haga hinchada en la Federación Argentina de Boxeo. Es raro y no se le suele ocurrir a los boxeadores, a punto tal que yo no recuerdo que alguien lo haya hecho. ¿Dónde sale esa idea? Es que estuve averiguando y no lo hizo nadie. La gente con la que le hablé tampoco me dijo que lo había escuchado. Y al contrario, se sumaron un montón de gente. Estoy súper agradecido porque gracias a ellos tengo muchísimos premios más para entregarlo a la gente. Y esto se me ocurrió un día preguntándome cómo podía acercar a la gente aparte de mostrarle mi día a día o la preparación que yo llevo o cómo es la puesta a punto de un boxeador antes de una pelea. ¿Cómo podía acercarlos más a un evento? A la sensación de ir a un evento. Y charlando, ya te digo, mi pareja, que fue parte fundamental de esto, se nos ocurrió. Y si es re loco, me dice, pero ¿y si contratamos un micro? ¿Un micro? Sí, me dice. Hacemos una rifa chiquitita y rifamos los asientos. Y la verdad que me puse en búsqueda, conseguí, gracias a Dios, algo súper lindo para poder llevarlo. Claro, bueno, la verdad que es raro. Sí, viste cuando pensás que es una locura y de repente sale, y de repente lo estás haciendo, y sigue siendo una locura, porque hoy lo estás diciendo, y me imagino en tu cabeza decir, es toda una locura lo que estamos haciendo, pero me parece que está buenísimo en esa idea, porque además es muy difícil que cuando un boxeador marplatense pelea como visitante, incluso ya sea en Buenos Aires, en cualquier escenario de Buenos Aires, por más cerca que parezca, generalmente es muy visitante, porque viaja la familia, viajan algunos pocos conocidos que pueden hacerlo, pero te vas a llevar a una banda importante para que te aliente. Y la verdad es esa, por eso también salió de esto, por el hecho de decir, bueno, no, ya con esto arranqué la charla, sabemos que ir y vuelta es muchísima plata hoy en día, y busqué la manera de que se le haga lo menos costoso posible a la gente, así que estoy muy contento, estoy orgulloso de lo que estamos haciendo, y ilusionado también, porque la gente participe. Claro, bueno, de eso se trata. ¿Cómo pueden hacer para la gente que te quiera seguir, la gente que quiera comprar los tickets y participar, no solamente por la oportunidad de viajar, sino por además ganarse algún premio? Bueno, por ahí no te toca un asiento, pero te toca alguno de los premios que vas a estar entregando específicamente, ¿cómo hace? La gente tiene que seguirme en mi Instagram principalmente, francoesequiel.acosta, a partir de las 9, 9 y media de la noche va a estar vigente el video donde van a poder participar, y la rifa se va a vender a través de un único link, que es el que yo voy a dejar en mi biografía, para que no se preste a malinterpretar, o no sabremos de malos momentos, porque hay gente que se aprovecha normalmente de estas cosas, y va a ser a través de un único link a mi mercado pago. O sea, si figura el nombre Pepito 3, ese no es, ya lo estoy diciendo, pero va a ser a través de eso, a través de un comentario, y una rifa de 1.000 pesos. Rodríguez, sabemos que con 1.000 pesos hoy en día no te compras nada. No, no, nada. Caramelos y gracias si te compras. Y hasta ahí no vas. Sí, depende de dónde lo compres. Si estoy viendo un chicle, está 130 pesos. Claro, sí, depende de dónde lo compres, y encima te lo cobran más caro. ¿Y cuándo sorteas? ¿Cuándo vas a conocer los ganadores? ¿Una semana antes? ¿Cómo lo pensás eso? Los ganadores los voy a dar el 28 de agosto. El viaje se va a hacer el 31, pero lo voy a sortear el 28 para tener dos días de coordinación con los ganadores para explicarles bien qué día va a salir la combi, qué horario va a ser, por dónde va a pasar, cómo va a ser el traslado y la vuelta. Voy a tomarme esos dos días para hablar con todos ellos y explicarles bien para que no haya malos entendidos. Claramente, me parece bien. Bueno, vas a pelear, te confirmaron ya con Jorge Ibáñez, con Bambán Ibáñez, ¿no? ¿Qué referencia tenés? Con Bambán Ibáñez. ¿Qué referencia tenés de él? La realidad es que lo único que vi, que no me gustó, tengo que ser sincero, es que es zurdo. Ah, mirá. O sea, la realidad es esa. Tengo que... Me estoy acostumbrando igual ya a guantear con chicos zurdos. Gracias a Agustín Marini, también me ha dado una mano para guantear, para ponerme a punto. Y es lo único que yo presté atención. Siempre te digo lo mismo y parezco reiterativo, pero después lo que tengo que hacer, se encarga a mi entrenador, que hoy en día es Daniel Valdino, y yo hago caso. O sea, yo escucho y... y hago. Ya te digo, lo único que miré que no me gustó fue eso, pero después peleas son peleas, una piña te puede cambiar el rumbo de... de la pelea siempre. Así que... nada, es ir con ganas, preparado, y mostrarle a la gente un evento de primer nivel como se viene llevando hasta ahora en la FAV. Bien, bueno, esperemos que todo sea de esa forma, que salga bien el hecho de la rifa, que es realmente un desafío bárbaro, y, bueno, poder devolverle a muchas personas que por ahí te están acompañando y que te siguen, la posibilidad de ir a verte a Buenos Aires en el regreso del combate profesional que estás teniendo allí en la Federación Argentina. Gracias por contarlo aquí, Franco, y, bueno, éxitos, estaremos atentos a ver cómo es la experiencia y después en redes, porque me imagino que después es como casi un gran hermano vas a ser en el viaje, ¿no? Es que sí, yo principalmente no voy a estar, porque yo viajo el 30, pero voy a estar comunicándome con todos ellos todo el tiempo a través de un representante que yo deje, pero yo tengo fe y sé que Dios me va a ayudar a que salga todo bien. Sin duda, sin duda. Abrazo grande, Franco, éxitos con todo este emprendimiento. Un abrazo. Muchísimas gracias por la discusión. No, por favor. Un abrazo grande a todo el equipo. Hasta luego. Bueno, Franco, el León Acosta, sí, con sus 27 años después de aquella victoria ante Facundo Galovar el 23 de septiembre del 2023 en Villa María, en el Salón de los Deportes. Bueno, desde allí no volvió a pelear. Era combate por título argentino.